¿Te atreves a adentrarte en las profundidades de lo macabro? ¿Quieres descubrir los relatos más escalofriantes jamás escritos? Hoy tengo en mis manos el portal que me ha permitido sumergirme en varias ocasiones en el oscuro mundo de Edgar Allan Poe, en las obras maestras ilustradas cuentos macabros, de Edelvives Internacional, una de mis editoriales favoritas. En estas páginas descubrirás historias inquietantes, narradas con maestría por el genio del terror, e ilustradas con un detalle que es lo que más me encanta de este libro, dibujos espectaculares hechos por Benjamín Lacombe, y que complementan las historias de una manera aterradora. Desde el inquietante El Corazón del Ator, El Gato Negro, hasta Conversación con una Momia, cada cuento te atrapará en una telaraña de suspenso y oscuridad. En cada página, las palabras de Poe te envolverán en una niebla espesa, te sumergirán en el abismo de la mente humana, y te harán cuestionar la realidad misma. El autor nos lleva de la mano por laberintos mentales, donde se entremezclan la locura, el terror y la tragedia. Cada cuento es una ventana de lo desconocido, donde el suspenso se despliega con maestría. La pluma de Poe crea atmósferas opresivas y peligrosas.